¿Qué es lo que está pasando, chiquito? ¿Por qué viniste a visitarnos? ¿Qué es lo que te trajo hasta acá? ¿Pero qué es lo que implica todo esto? Esto implica que nosotros tres vamos a dividirnos en cada una de las casas donde creemos que ocurran los fenómenos paranormales. Señora, acá las cosas se están poniendo muy difíciles. ¿Usted puede elegir o no estar aquí? ¿Qué carajo es eso? No tiene que tener sangre en las manos, no en este lugar. A estos seres les gusta la sangre.